Prensa Fútbol es presentado por PF Cerveza Austral y Experto de Polla Prensa Fútbol en Radio Z Bien, solo demostrar que los resultados y que el acierto del niño nuevo es que demuestra que el fútbol es impredecible y que tiene mucho a hacer Ahí vamos a estar analizando también los resultados de la Champions donde el niño nuevo le apuntó a todo, así que hay que hacerle caso hoy día cuando juguemos Experto, Polla Gol, todo lo que juguemos hay que hacerle caso a niño nuevo Oye, pero este 8 de abril también saludamos y recordamos a Mirko Yossic que cumple 81 años, también está de cumpleaños más niños pero Mirko Yossic tiene una ligazón más importante con Chile por el título de la Libertadores 91 con Colo Colo, el tricampeonato, la selección así que un tremendo técnico que hoy día está de cumpleaños y esta semana también se anunció el retiro de Johnny Herrera del fútbol profesional por eso queremos invitar a que toda la gente participe con nosotros con el hashtag PrensaFútbol y comente cuál es el lugar de Johnny Herrera en la historia de la U a mí parecer es uno de los más grandes de la historia así que vamos a estar conversándolo ahí con Carlos, también con niño nuevo pero partamos analizando lo que dejó la jornada de Champions, Carlos que lo primero fue, yo aquí me equivoqué yo dije el Liverpool va a empezar ganando, el Real Madrid está con mucho problema pero vemos a Zinedine Zidane que no tiene nada y se la arregla igual le falta un jugador y se la arregla y termina ganando y el Real Madrid pegó primero y le ganó 3-1 al Liverpool en la ida de los cuartos de finales de la Champions ¿Cómo viste esa serie, Carlos? Yo lo vi como un partido un poco mentiroso encuentro que el Real Madrid se pone en ventaja muy rápido hace un buen partido, sí pero el Liverpool tuvo el 2-2 y en la salida en la salida de la jugada siguiente al minuto viene el 3-1 y se liquida el partido creo que en Anfield hemos visto cosas impresionantes en la historia de los últimos años y creo que es llave abierta, es completamente llave abierta pegó bien el Real Madrid, pegó cuando tenía que pegar, aprovechó las oportunidades que tuvo y fue un justo ganador, pero, pero, o sea, leí algunos portales el Real Madrid se hace respetar, el Real Madrid, no, no, fue, creo que fue mucho fue un partido más bien parejo, con individualidades que marcaron la diferencia para el Real Madrid pero siento que es una llave completamente abierta y que el Liverpool la podría, la podría dar vuelta en Anfield Ahora te habla de la jerarquía, sí, el Real Madrid tenía varias bajas armó una defensa improvisada y Siniden Zidane, como decía yo al inicio, se la arregla siempre para estar ahí ganando en la otra llave el día martes el Manchester City le ganó 2-1 al Dortmund a partir un poquito más ajustado había empatado el Dortmund en la mitad del segundo tiempo y al final el City saca diferencias pero yo quiero escuchar aquí al experto el que dijo que iba a ganar el Real Madrid que iba a ganar el Manchester City ¿Cuál es su visión de niño nuevo de la Champions? ¿Cómo viste esta semana? Yo quiero escucharte y aprenderte Como dice Carlos Piratini fue solo al azar, si no tengo tiempo a ver los partidos, ¿verdad? ¿De dónde? No tengo tiempo a ver los partidos Y mirando el partido Aquí no tengo tele, sino de más Vamos a tener que llevarle una tele ahí a niño nuevo Voy a tener que traerme una, oye Vea la Champions ahí también Oye, y el otro partidazo que fue uno que está robando en esta Champions Oh, se me fue el nombre Kylian Mbappé Kylian Mbappé Casi te digo embomá, casi me voy Como 20 años atrás de Camerún Por eso a mí me traicionó la neurona del Alzheimer Oye, no, pues Kylian Mbappé está tremendo Está embalado, hizo dos goles El primero con un poquito de ayuda de Neuer Pero está embalado O sea, le da un poquito de espacio y te marca diferencia Y en esta que fue la revisión de la final de la Champions anterior El PSG marcó diferencia en los momentos justos Porque después le cedió la cancha al Bayern Múnich Le igualó el partido Pero el PSG jugando al contragolpe Aprovechando la velocidad de Mbappé Aprovechando la velocidad de Drax y de Di María Le terminó haciendo mucho daño Y terminó sacando un 3-2 Que prácticamente lo deja muy cerca de la semi Pensando que después se define en Francia O sea, para mí sigue también siendo una llave abierta Lo dominó el Bayern Múnich de punta a cabo Pero supo manejar el partido Yo creo que Pochettino paró O presentó un partido muy inteligente Donde además tuvo una figuraza en Keylor Nadas Lo que atajó Nadas también ese partido Permitió que terminara 3-2 Porque podría haber terminado 4-3 abajo O 5-3 abajo O sea, el PSG llegó 5 veces Hizo 3 pepas Y se defendió con todo Y lo hizo bastante bien Partido entretenido, dinámico Y creo que es otra llave absolutamente herta Yo creo que de las 4 llaves Hay una sola que está definida Que es la del Chelsea La del Chelsea con Porto Me desilusionó el Porto Me desilusionó Yo la verdad no vi ese partido Porque sé que era el más penca De toda esta serie de champs No lo vi Pero el Chelsea sacó diferencias Ya ganando un 2-0 de visita Ya marca diferencias Oye, estoy leyendo también a la gente Que ya está atenta y moviéndose con nosotros Mira, Pancho Grandano dice Hola Capo Se pusieron de acuerdo con las camisetas Sí, estamos ahí de acuerdo Ahí con las tonalidades Estamos aquí despidiendo El verano Un poquito más colorido Con Carlos Piratini Y Niño No También anda parecido Que desapareció ahora Pero también anda Con una tonalidad parecida Póngale ajito Nos recuerda ayer Del aniversario de O'Higgins Sí, ahí lo destacamos 66 años Del capo de provincia Carlos Gutiérrez Hola cabro A Johnny Herrera Hay que darle un cargo vitalicio En el club Por todos los campeonatos logrados Sobre todo el del cotillón Y O'Higgins de Arrancao Dice Carlos Gutiérrez Por acá nos dicen Niño nuevo Solo apaga la tele Por acá nos dicen Johnny estar al costado De Leo Rodríguez Ya pues metámonos con eso Carlos Metámonos con eso De la historia De Johnny Herrera En la Universidad de Chile Contémosle a la gente Hagamos un resumen De lo que fue A los 39 años Johnny Herrera Decía colgar los guantes Se retira al fútbol profesional La última temporada Estuvo en Everton De Viña del Mar Pero donde uno más Identifica a Johnny Herrera Donde más éxitos logró Fue la Universidad de Chile Además jugó en Everton Jugó en Autax Jugó en el Corinthians La selección chilena Pero es en la U Donde se transformó En el jugador más ganador De la historia del club Con más títulos individuales Marcó una época Se transformó en capitán En ídolo Y a mí me parece Que Johnny Herrera Hay que ponerlo En la altura De los más grandes De la historia De la Universidad de Chile Ya quiero Aquí voy a partir Haciendo la primera reflexión El Leo Rodríguez No le llega ni a la rodilla A Johnny Herrera En la historia de la U No No Fue un jugador importante Entonces cuando dicen Ponerlo a un costado Del Leo Rodríguez El compañero debe tener 20 años Y no debe cachar mucho O Vio fútbol solamente En los 90 Creo que De los últimos 30 años Marcelo Salas Johnny Herrera Y gracias El resto Y San Paolo Caché por los títulos Pero Pero claro En esa En esa categoría Llega a estar Donde Donde aparecen Los Leonel Donde aparecen Los Carlos Campos Ese tipo de jugadores A esa altura Está Johnny Herrera Tanto adentro Como fuera de la cancha Creo que es el jugador Más ganador De la historia De la Chile Creo que además Tenía Una impronta Con la barra Tenía Un Era directo Al momento De opinar No era introvertido Es completamente extrovertido Ayer lo vimos En los que lo pudimos ver En TNT Nos dimos cuenta Que además Es un gran comunicador Y para mí Está dentro Del top ten De la historia Del fútbol De la Universidad de Chile Lugar Ahora Lo único que yo espero Lo único que yo espero Por todos los comentarios Que he leído De los hinchas De la U Que nunca toman Un cargo directivo De la U Porque si le va un poco mal Lo van a hacer mierda Como lo están haciendo Con Goldberg Y con Superman Ahora Que se olvidaron Se olvidaron Sobre todo El Superman Se olvidaron De todo lo que dio Superman Vargas Por la U Porque Goldberg Ya jugó también En Católicas Estuvo El Chavo Moni Estuvo pasos Por aquí Por allá Y no fue tan determinante Como si lo fue Lo fue Superman Vargas ¿Superman Vargas Jugó hasta en la selección? Nunca Nunca De directivo En la U Nunca de directivo En la U Yone Herrera Y créeme que va a seguir Siendo el ídolo A la altura De un pendaño Más abajo De León ¿Sabes qué? Que no sean directivos Con esta estructura Que hay en el fútbol chileno Porque si tú Miráis afuera Vaya al Ajax Y veis que están Las principales figuras Vaya el Bayern Múnich Están las principales figuras Que se han retirado Y tienen respeto En los cargos dirigenciales Los dejan trabajar Se preparan Acá en Chile No, acá en Chile Solo hipotecar El cariño Que le tiene la gente Entonces me parece Que lo de Lo de Yone Herrera Mientras no haya Una estructura distinta Que lo pueda proteger Me parece que Meterse en un cargo directivo De azul a azul Sería un gran riesgo De hipotecar Toda esa Esa idolatría Que tiene la U Para mí Yone Herrera Hay que ponerlo Entre los tres primeros De la historia de la U Y hablo de Leónel Sánchez Marcelo Sala Y Yone Herrera Me parece que Y si tú lo pensás En la historia Es el jugador Más influyente Porque ganó Lo que ningún otro ganó Ganó la Sudamericana Tiene trece títulos En la Universidad de Chile Me parece que Lo de Yone Herrera Como influencia El más influyente de todos Ahora si tú Empezás a hablar Como categoría de arquero Tiene que estar también Dentro de los cinco mejores De la historia de la U Tal Pulposimia Manuel Astorga El Superman Vargas Que no lo podéis dejar de lado Después de que marcó Una década en la U Después que la U Fue campeón Después de veinticinco años Y Yone Herrera Me parece que Esos son los arqueros Principales en la historia De la U Pero si habláis Como grande ídolo Influyente Me parece que Yone Herrera Tiene que estar Con Marcelo Sala Y Leónel Sánchez Dentro de ese Podio selecto De figuras históricas Que tiene la U De los máximos referentes Que tiene la U Más encima Por lo que tiró Y por todo lo que hizo Pensemos que Yone Herrera Se va al Corinthians Vuelve Y vuelve Y no vuelve a la U Vuelve a Everton Y es campeón con Everton Y Everton Se va al Audax Y Audax Pelea el título El año que Audax Pelea el título Palmo a palmo En el 2010 Audax pelea el título Y el 2009 También anda Bastante bien Entonces Y después vuelve a la U Y es tricampeón Y campeón de la Sudamericana Bueno Gana un título Porque Muchos se recuerdan De la Sudamericana De O'Higgins Pero no Recuérdense un poquito Más atrás Cuando le gana el título A Cobreloa Pateando el último penal En Calama Sí Ahí se empieza a meter Ya como ídolo Ahí empieza a ganarse Y tenía una personalidad Que también El hincha de la U Le gusta mucho Que fue medio provocador Que desafió mucho Y Yone Herrera También tiene una gracia Y yo creo que también Eso le costó a lo mejor No haber tenido una carrera En el extranjero Porque condiciones Tenía de sobra Yone Herrera Nunca se movió Con representantes Entonces también Eso le cerró Un poquito de puerta Y que podría a lo mejor Haber hecho una carrera Cuando fue al Corinthians Haber buscado otra oportunidad Porque el Corinthians No tuvo mucha participación Pero con las condiciones Que tenía Herrera Después del 2011 Después de haber sido El mejor arquero de América También Después de esa Sudamericana Perfectamente Se podía haber ido Al extranjero Y de hecho Con River Plate Quió con un contrato Listo Que terminó No cerrando Pero me parece Que lo de Yone Herrera También tuvo la mala suerte La mala suerte Entre comillas De cruzarse con Claudio Bravo En la selección chilena O sea Si no estaba Bravo Yone Herrera Hubiera sido el arquero Indiscutido de la selección Y cada vez que no estaba Bravo Y jugaba Herrera Tú te quedas ahí tranquilo No así cuando jugaba No así cuando jugaba otro arquero Y no lo digo por desmerecer Tiene que ser Tiene que ser mucho más gratificante Pero además yo creo que hay un respeto grande Que mira Yo soy hincha de Colo Colo Lo reconocido Pero lo de Yone Herrera A mí me parece Que una campaña tremenda Una figura tremenda Del fútbol chileno Y no podés empezar a desmerecer La carrera de Yone Herrera Que si empezamos a numerar Los títulos Carlos Que los tenemos aquí En la lista Tenemos mira Tiene una sudamericana Ocho torneos nacionales Con la U Tres Copas Chile Y una Supercopa A eso hay que sumarle El título que decías tú Con Everton Y las dos Copas América Que fue parte del plantel de Chile O sea Una carrera a todas luces Súper súper exitosa La de Yone Herrera Absolutamente exitosa Absolutamente exitosa Y un grande Y qué bueno Yo sé que yo agradezco Que él se diga A las comunicaciones A lo mejor Podría llegar a ser entrenador Siento que la tiene Súper clarita Pero espero que nunca sea dirigente No 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 Es que Es que de verdad Es que A mí me pasa algo Con las generaciones más chicas Con los que tienen 25 Los que se criaron Con la Con el Playstation Y con los juegos de computadora Que creen que todo Es éxito Y la frustración Y por ende Le genera más frustración Entonces No respetan nada Y no respetan historia No respetan trayectoria Y hacen bolsa A su cielo Y es una mentalidad Muy sudamericana Que no se da en Europa Porque a Ciudad Pese a que tenga una mala temporada Lo van a seguir respetando En el Real Madrid Si Guardiola va Y les gana Con el Manchester City Lo van a seguir respetando Porque es Guardiola En cambio acá Te hacen Te hacen bolsa Y lo que está pasando Para mí personalmente Lo que pasa con el polaco Golberg Y con Superman Vargas Sobre todo Con Superman Vargas De algunos hinchas de la U Lo encuentro Que es La estupidez más grande Que una de las estupideces Más grandes Sociales Ni siquiera el fútbol Sociales Mira lo que tú decís Del trato de los ídolos También acá en Sudamérica También tiene que ver Con las dirigencias Y a mí me parece Como el único punto negro En la carrera De Johnny Herrera Estamos remitiéndonos Solo a los futbolísticos No que aquí no empecemos A hablar de la vida Extra Extra futbolística En la cancha El único punto negro Que para mí Tiene la carrera De Johnny Herrera No es de él Sino que tiene que ver Con la dirigencia azul a azul Y la salida que tuvo En la Universidad de Chile En el 2019 Herrera no puede salir Por la puerta atrás No puede salir Por una ventana De la U Tendría que haber salido En grande Tendría que haberse retirado En la U Obviamente él dijo Después de salir de la U Pensó en retirarse Al tiro Porque ya no tenía Las mismas motivaciones Fue y jugó en Everton Una temporada más Pero Herrera Tendría que haberse retirado En la Universidad de Chile Pared tendría que haberse retirado En Colo Colo Ese trato al oído Acá en Chile Tiene que empezar a cambiar Tiene que empezar a respetarlo Todo lo que le dio Johnny Herrera a la U No puede irse Por la puerta chica No puede irse Porque tiene diferencias Con la dirigencia Los futbolistas Lo que le entregaron A la institución Son mucho más grandes Y mucho más importantes Que los dirigentes Que están de paso Entonces no puede No puede quedar así Entonces me parece que La U Como una forma de resarcirse Espero que en algún minuto Le haga un partido de despedida Que cuando la gente Puede ir al estadio Sea un partido con gente A estadio lleno Como se merece Johnny Herrera Salir de la U Despedirse jugando ahí Con el chuncho en la camiseta Como le gusta tanto a él Y ahí cerrar su carrera Me parece que No puede Que la última imagen Que tengamos de Johnny Herrera En la U Se va peleando el descenso Y peleando con los dirigentes Y yéndose por atrás Me parece que No corresponde Para la altura De futbolista Que fue Típico Típico del fútbol chileno Sí Sí Típico del fútbol chileno Bueno ¿Qué futbolista En los últimos 10 años Ha salido de su institución Como ídolo? Bien O los últimos ídolos De clubes chileno Esteban Paré La avisaron por teléfono Y no seguían Colo Colo A Johnny Herrera Lo echaron por la puerta de atrás Mira tú Qué raro Y los Los más influyentes Del último tiempo Entonces no puede ser Vamos leyendo a la gente de Carlos Que hay mucha gente Participando con nosotros también Mira por acá Andrés Calis Nos dice El mejor premio para Johnny Es el respeto A un Colo Colino Mira Lucas nos dice por acá No sé el lugar exacto En la historia Pero Johnny Herrera Está bien arriba En la historia de la U Mario Enrique nos dice Johnny Samurai Azul Eres un grande Mi respeto es ídolo Lo cual no puede decir Lo mismo de Sergio Vargas Y Polaco Golpeso Ya ahí también Caemos en lo que estaba diciendo Carlos hace un rato Que no es ¿Quién fue ese? ¿Quién fue ese? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Mira fue Mario Enrique Que nos escribió también acá Por el Twitter ¿Cuántos años tiene Mario Enrique? ¿La cuenta que no dio jugar El Superman Vargas? Puede ser Pues mira Vamos leyendo acá Mira Por acá nos dicen Que lo que decían De Leo Rodríguez Pancho Grandán Es por la pasión Por la U Dice Pancho Grandán Dice después de la repasada De Carlos Piratini Carlos Gutiérrez dice Hugo Carvallo Sergio Vargas Johnny Herrera Tres grandes arqueros De la U Alex Molina nos dice Herrera es un arquero Gana partidos Sí, esa fue una tremenda Condición de Herrera Es partido importante Partidos complicados De la U Aparecía él Y terminaba Terminaba ganando partido Y salvándole Muchas veces Los problemas A la U Incluso en los mejores momentos De la época De San Paolo Por acá nos dicen En una Libertadores Corinthians Johnny Herrera Jugó contra la U San Carlos A Poquindos Pero no equivocarme La verdad no recuerdo Ese partido Sí, fue el año Fue el año Dos mil No, creo que sea Dos mil seis O dos mil siete Sí, dos mil seis Dos mil seis Estuvo en el Corinthians Johnny Herrera La gente aquí participando Nos manda frases Luis Cleteros Nos manda un gif Ahí de Esteban Pareda Anotándonos El superclásico Dice Sin duda Se extrañarán Estos duelos Dice ahí De Paredes Y Johnny Herrera Johnny Herrera Sin duda Uno de los mejores Arqueros de los azules Con la boca cerrada Nos dicen Por acá también Por acá nos dicen Las instituciones Se hacen con dirigentes Que sean dirigentes Y que respeten A los ídolos Por acá Piero Díaz El último ídolo Que se retiró Más o menos bien Creo que fue Diego Gabriel Rivarola También ahí En la Universidad de Chile Le costó Sí Le costó retirarse bien Acuérdense Que San Paoli Lo estaba sacando De la U Ahí la gente presionó No se olviden Que los inicios De San Paoli En la U Era con la barra Gritándole A San Paoli Que Rivarola Era más grande Y que la U Era más importante Y después Se revirtió eso Así que También le costó También le costó Tan bonita la salida Entrada de la banca Y le cambiaba Los partidos Ojo Pero ojo Que San Paoli Llega a la U Y empieza a cortar cabeza Y se va por ejemplo El flaco Larra Sí Que se va a muerto Indiscutido Y quería sacar a Rivarola Y no lo saca Pero también ahí Se transforma En una relación De amor y odio Porque Rivarola Entra en partidos clave El partido Que la U Le gana en el Nacional A Colo Colo Después de ir perdiendo 1-0 Con el cabezazo De Rivarola El gol Que le hace A Guachipato Cuando hace Una jugada Media maradoniana Allí ha vestido Con la bolera blanca De la U Me recuerdo En esa misma temporada Termina generando Esa relación De amor y odio Donde San Paoli No le gustaba Porque no encontraba Que Rivarola Quería punteros rápidos Como el Toi Castro Como Eduardo Varga Y un centro delantero Como Canales Y no tenía Dónde ubicarlo Si de verdad No tenía puesto Pero Hay que reconocerle Un poco a San Paoli Que lo respetó Le dio el espacio Y después Como amigo Levantamos la copa Y le despedimos Y gracias Y Rivarola Y él también lo entendió Rivarola fue inteligente En saber que si jugaba 5 minutos Tenía que aprovecharlo Y no timarse Y no generar problemas O sea Sabía que ya está En la última etapa De su carrera Como tienen que hacerlo Muchos jugadores importantes Y como lo han hecho Alrededor del mundo Cuando está en la última etapa De tu carrera Si no querés salir del club Entiende que a lo mejor Vais a estar en un lugar secundario Pero te van a tener considerado Y así lo hizo Rivarola Lo entendió súper bien Y participó bastante De la U Mira por acá nos dicen A Johnny Echarle un cargo vitalicio En el club Por todos los campeonatos Logrados Sobre todo el del cotillón Bueno aquí ya lo habíamos Leído también Lo de Lo de Johnny Herrera Que nos piden ahí Como un contrato vitalicio Para ti Rodrigo ¿Qué significa Johnny Herrera? ¿Qué significó La pasada De Johnny? ¿Y qué hora se retire El último gran ídolo De la U? Mira yo como hincha Te digo al tiro Que Quería verlo retirarse En la U De partida Ya Lo otro Uno de los mejores arqueros Sin duda De la Universidad de Chile Yo Después de Superman Vargas Me tocó ver a A Johnny Herrera Como uno de los mejores arqueros Del último tiempo de la U Se despide un grande Nos dejó hartos títulos Yo incluso Yo no sé si es mi corazoncito De chuncho Pero cuando estaba Cuando estábamos jugando Cuando estaba jugando Entre Sudamericana Y Libertadores Que era un arquerazo Loco Yo decía ¿Este tipo estará En este momento En Un poquito más arriba Que Que el Capitán Bravo En este momento En este momento En ese momento No digo que Porque Claudio Bravo Es un Un arquerazo Es el número El número uno En Chile Pero en ese momento Yo decía No lo llamaban A la selección Y decía Este tipo Está jugando mejor Que Bravo Estoy seguro Loco En este momento Debería estar En la selección En ese minuto En ese minuto Estaba Bravo En la Real Sociedad No era lo mismo Que estar en el Barcelona No era lo mismo Que en el Barcelona Ahora mi pregunta es Perdón Pero para cerrar eso Que dice Rodrigo Y Johnny Herrera No estuvo Ni con Bielsa Ni con Burgi O sea Se perdió 6 años En la selección Chilena Desde que estuvo Nelson Acosta Saltó ahí Hasta que lo llamó San Paolo O sea Fueron varios años Que estuvo fuera Y ya volvió Cuando Bravo Era amo y señor Del puesto Sí Ya no iba a jugar En la titulación Habían conflictos También No habían Algunos conflictos Internos Por ejemplo Con Bielsa Con Bielsa Venía pasando Un momento duro Johnny Herrera Venía pasando Un momento duro Donde se había quedado Sin club Estuvo el tema Del famoso Accidente Del atropello Fue una época oscura No tanto futbolística Porque rindió muy bien En Erton Y rindió muy bien En Audax Y cuando vuelve a la U Empieza a tomar Protagonismo Nuevamente Y Borgi No lo llamaba Porque Era raro Porque Borgi No lo llamaba Y llamaba a Miguel Pinto En ese entonces Que Miguel Pinto Había dejado la U Y se había ido A jugar a México Y cuando vuelve a San Paolo Lo vuelve a llamar Yo A mí me falta Me falta Por ejemplo Y voy a decir A los productores A Manuel de Tezano Pinto Que ya los tienen A los dos Cuando han sentado En el panel De TNT Sport TNT Sport Saber por qué Que Borgi Diga realmente Por qué no llamó A Herrera En esa época Me gustaría saber Con un cara a cara De 10 años después O sea En la Copa América Del 2011 Perfectamente Tenía que haber estado Johnny Herrera Y no estuvo En su mejor momento En su mejor año Entonces Es súper raro Que no haya estado Un error Me parece También de Borgi Después San Paolo Lo corrigió Y a San Paolo Le importaba un huevo Que estuvieran peleados Que hubieran diferencias En el camarín Si tenía que llamarlo A todos Tenía que estar A todos Y ponerse a disposición Y me parece Que también Esa fue una De las grandes Ventajas Que tuvo San Paolo En la selección chilena A lo mismo Que había pasado Con Bielsa Que no nominaba A ciertos futbolistas Para no generar conflictos San Paolo Le importó un huevo Llamó a Johnny Herrera Llamó a Pinilla Lo llamó a todos Y tenía ahí Los que mejor rendimiento Tenían Y tenían que rendir En la cancha Si se llevaban mal Si peleaban Le da lo mismo Y después Terminaban siendo amigos Claro Y terminaban Después siendo campeones De América Entonces ahí también Te demuestra Que tienen que estar Siempre los mejores En la selección Y esa fue una Una espinita Por así decirlo También en la carrera De Herrera Que así todo Estuvo en todas Las categorías De las selecciones Juveniles O sea Lo de Herrera Siempre fue muy bueno Desde que era chico Jugaba en categorías Superiores a la edad de él Entonces Me parece que La trayectoria de Herrera Como futbolista Es infachable O sea Me parece que fue Un tremendo futbolista Y uno de los más grandes Ídolos de la U Se mete ahí En ese En ese Olimpo Carlos Absolutamente Absolutamente Uno de los más grandes Y un gran Oye Pero Johnny Herrera Sumó 13 trofeos En la Universidad de Chile Y está lleno de copas En su casa Si yo fuera Johnny Herrera Todas esas copas Las lleno con cerveza austral La mejor cerveza Esa que te evoca La Patagonia El mejor sabor Porque cerveza austral Es lo mejor Y qué mejor Que disfrutarlo Con esos trofeos ¿No? Con los sabores del sur De la Patagonia Qué rico Una cervecita austral Y ya para ver partidos Que hay partidos buenos Sí O para el fin de semana Que íbamos a tener elecciones Y ahora tenemos fecha Todo el rato Mucho más entretenidos De la fecha Que tienen elecciones Y van a haber partidos buenos Para ver también Así que Y tenemos el derbi En España además Así que Acompáñense con una cerveza austral Durante todo el fin de semana Y recuerden que mañana Mañana serán 72 cervezas Tres cajas de cerveza austral En gemelos Participen a través del Instagram de Radio Z Guión bajo CL Y pueden ganarse 72 cervezas austral De la que usted elija Qué rico Cerveza austral Hay 72 cervezas Mañana la sortean En gemelos de Radio Z Así que Lo mejor Cerveza austral La cerveza más austral del mundo El sabor de la Patagonia Que nos acompaña acá En Prensa Fútbol Y yo creo que Es ahí lo que le faltó Colo Colo El 2020 Carlos Le faltó haberse tomado Una cerveza en el camarín Porque No sé si escuchaste Las últimas declaraciones De Esteban Paredes Que reconoció Lo que nosotros habíamos conversado Hace un tiempo Que ellos lo negaron Pero ahora realmente Está empezando a salir a la luz Lo que fue El complicado camarín De Colo Colo El 2020 Con quiebre interno Por el tema sueldo Que hubo peleas Hubo golpes Yo creo que De a poco se empieza a saber Y a conocer un poco más Van a ir revelándose las cosas Por qué Colo Colo Llegó a pelear el descenso Y las palabras de Paredes Son súper importantes Y clarificantes Para entender eso Me parece que Que ese caos Que vivió Colo Colo El 2020 Estaba en lo dirigencial Estaba en el camarín Estaba en lo futbolístico Y eso se refleja En las palabras de Paredes Absolutamente Yo creo que Colo Colo Aunque no lo quieran reconocer Tuvo un cáncer Dentro del camarín Aparte del presidente Que esperemos que ya Deje la presidencia Luego Por el bien del fútbol Por el bien de Colo Colo Pero yo creo que Al plantel de Colo Colo Le hizo mucho daño Y aunque me digan que no Le hizo mucho daño Orión Le hizo mucho daño Insaurralde Y le terminó Haciendo mucho daño Moche Sí Y a pesar de que Ayer Paredes En la entrevista Inés Pien Que habló Que dijo Que no habían cabrones Que pronto vamos a estar Escuchando la cuña Esteban Paredes La cuña principal Que habla de este quiebre Al interior de Colo Colo Si habían cabrones Si habían líderes negativos Lo que tú decís Moche Insaurralde Orión Son jugadores Que terminaron Siendo nocivos Para el camarín de Colo Colo Ese quiebre Que se vivió Por un lado Que estaba Barroso También Que quería repartir Las lucas entre todos Otros que no querían Tocar las lucas Para todo Y eso terminó Afectando a todos Nicolás Blandi Que llegó a Chile No alcanzó a jugar Jugó un par de partidos Lo mandan al seguro Ese Santilla No cobra nada No le pagan el arriendo Lo de Colo Colo Fue un caos total El año pasado Y de a poquito Vamos a ir conociendo Más y más detalles Nosotros lo fuimos Contando a lo largo del año Muchas veces Se desmentía Esa situación De los quiebres internos Que no había problema Entre los futbolistas Pero ahora a poquito Se empieza a ver Que si era verdad Que se van a ir confirmando Más y más cosas Y lo de Paredes Lo deja súper claro Ahora sí A mí me llama la atención La posición De Esteban Paredes Siendo el líder De Colo Colo Siendo el capitulo Capitán de este Colo Colo Yo también siento Que tiene un grado De responsabilidad En todo lo que se dio Siento que debería Haber mediado De mejor forma Para solucionar Este tipo de conflictos Creo que ahí Queda un poquito Al debe Su liderazgo Como al interior Del camarín de Colo Yo creo que Paredes Quedó condicionado Con otra cosa Yo creo que Paredes Quedó condicionado Con su récord Tenía que agradecerle Mucho a muchos Porque estuvo Mucho tiempo Y al fin de cuentas Colo Colo tapó Una crisis Con el récord De Paredes Bueno Colo Colo no ganaba Colo Colo empataba Yo me acuerdo Empató con un palestino Pero Paredes Pide a Chamaco Colo Colo Pierde con Cobresal Pero hace un gol Paredes Pero se acerca A Chamaco Entonces siempre Era Iba por ese lado Yo creo que ahí Queda un poco Condicionado Por lo menos Paredes murió Con las botas puestas Insobralde también Bueno A Oriol lo echaron antes Pero Moche Para mí es como El peor De los peores Porque Moche Arrancó antes del partido Antes del partido De la promoción Mira por acá Nos preguntan Y algún chileno Le hizo daño Al camarín de Colo Colo Yo por eso insisto Lo de Paredes Siento que su liderazgo Pudo haber sido mejor Haber manejado Cómo estaba viviéndose La situación en ese momento En Colo Colo Escuchemos a Esteban Paredes Lo que habló ayer Con ESPN En el programa ayer Y ahí seguimos comentando Las palabras de Esteban Paredes ¿Puedo mostrar Solo a Paredes? Por todo lo que se vivió El año pasado Por el tema De la pandemia Por el tema De las discusiones Con los dirigentes Entre los compañeros Tuve 10 años En Colo Colo Y nunca había vivido Esta etapa De poder llegar Incluso a los golpes Entre compañeros Y creo que eso Separó el plantel Y después ya era muy tarde Era muy tarde Porque Había Mucha incertidumbre Los que cobraban Los que no cobraban Hacíamos reuniones Casi todas las semanas Las cuales No nos poníamos de acuerdo Y creo que eso Se fue perdiendo No debió pasar Entre nosotros Creo que nos equivocamos Y bueno Después se vivió Todo lo que decidió En cada partido El cambio Los cambios Dentro Ahí está Lo de Esteban Paredes Comentando Lo que fue El quiebre El año pasado En Colo Colo Lo que mencionábamos Carlos El tema Del quiebre interno Los golpes A mí me llama la atención Que ahora sí Paredes lo diga Estando fuera de Colo Colo Por eso insisto Me hubiera gustado A lo mejor un liderazgo Más fuerte de él Cuando estaba en Colo Colo No solo ahora afuera No solo hablando Porque Está bien Tuve una salida dolorosa De Colo Colo Yo entiendo Y comparto Que no era la forma Como merecía salir De Colo Colo No merecía ser despedido Por teléfono Pero me hubiera gustado Ver un Paredes A lo mejor Más firme En estos momentos De conflicto Siento que el liderazgo De Paredes Tiene esa Esa yayita Por así decirlo Lo que fue En este quiebre De Colo Colo Lo mismo que me pasa En su minuto Con lo que fue Arturo Sangüesa Tremendo futbolista Campeón con Colo Colo Pero de que hubo problemas En la época Que él era líder Y los quiebres internos Que se generaron También me hacen sentir Así como Una comparación De situación O sea Es que bueno Lo de Sangüesa Encima fue con cámaras Si eso también Ahí también hubo Un conflicto Un conflicto mayor Que fue con cámaras Pero Pero a ver Yo creo que Paredes No se tiene que reprochar Nada en Colo Colo Solamente su salida Y que no fue responsabilidad Lamentablemente No fue responsabilidad Ahora Yo creo que Paredes Si No se si Paredes Estaba para el nivel De Colo Colo Para aguantar Los 90 minutos Pero Pero si Paredes Podría haber llegado A un acuerdo De haber extendido Su carrera Por lo menos 6 meses Un año Y en estos momentos De Colo Colo Porque van a perdonar Pero Pero Paredes Más que Parragué 10 minutos De Paredes Más que 45 Más que media hora Parragué Era la alternativa Y probablemente Podría Y yo dirigente Digo Agarro a Esteban Paredes Lo mando a dormir Con Iván Morales Y le hago un tutorial De Esteban Paredes Y Iván Morales ¿Cachai? Creo que por ahí Podría Podría Pero es que Cuando pensáis más Con el Excel Y el precio De la dulce comercio Es difícil También Es difícil Es difícil También meterse Y yo creo que Lo que trató de hacer Colo Colo De bajar La edad del plantel Iba Un poco Por ese lado Decir Bueno No hay vaca sagrada Pero de repente Hay alguna Yo creo que Paredes Podría haber aportado Algo Su planito de arena Además Lo que tú dijiste Hace un tiempo De Oseyur En la selección chilena ¿Por qué a Oseyur Lo llaman? Porque tiene que educar Y tiene que enseñar Y tiene que aportar Su Su historia Su experiencia Al futuro lateral izquierdo Que es el puesto más bajo Que tenemos en la selección chilena Actualmente Y no jugó Y no jugó Jugó Eric Bien Prácticamente todo el partido Y ahí tú decís Sí Tuvo razón la sal Te lo llevó por eso Entonces Al fin de cuentas Yo no creo que haya sido Un tema Por la declaración De Quintero Yo creo que Él no sacó a pared Ojo Fue un tema Completamente Ingencial Porque Quintero dijo Él sabrá Él verá Y yo creo Yo le creo a Quintero Yo le creo a Quintero En su declaración No se le creo Y también pidió A Barroso Que ahora le está penando Un central a Colo Colo Y tú veías a Barroso Jugando bien en Edton Y así Tenía razón Quintero también ¿Le pena en estos momentos Un central a Colo Colo? Honestamente Después del último partido Sí Porque no sabía Hasta cuándo te va a durar Lo de Saldivia Saldivia es una apuesta Súper arriesgada O sea Está jugando O sea Ha respondido mucho mejor De lo que tú pensabas De lo que todos podíamos pensar Que después de ocho meses Un corte del tendón de Aquiles Pero me parece Que es súper complicado Y súper arriesgado Tenerlo de titular Ahora Pero te quedan dos partidos Sí Pero Peluca Peluca no firma Solo la defensa Necesita alguien Que lo ordena al lado Ya Pero va a estar Saldivia Puede ser Campo Podría llegar a ser Jason Rojas Cuando vuelve al Tortopaso Ganaste a Gutiérrez Entonces Yo creo que Al fin de cuentas Los cabros Se están ganando Los cabros chicos Se están ganando Su espacio Y se están dando La oportunidad Y creo que Sobre todo en Colo Colo Empezaron a demostrar Hace un par de fines De semana atrás Que no pueden llevar El peso del campeonato Porque claramente No lo pueden llevar Pero sí pueden Ser un muy buen aporte Yo creo que pueden Ser un buen aporte Y de repente No tenéis la necesidad De traer un central Porque A ver El central Que si me vaya a decir Que me vaya a traer Un central Del estilo de Futbolista chileno Waldo Ponce Valver Huerta En la actualidad Pero me está distrayendo Al tercer central De Vélez Alfi Esa es la opción No he cajado Cuatro partidos De diez Y que está desesperado Por venir Ojo que está presionando Y se puede reactivar Esa opción Solo por el interior Del futbolista Que bueno Vélez vio la desesperación De Colo Colo Le subió el precio Lo lindó Y me parece que sería Innecesario traer A Emiliano Amor Acá a Colo Colo Porque ya Que llegue a esta altura Que tenga que pasar Por una cuarentena No va a estar listo Para jugar al instante Me parece que es innecesario Y vaya a recuperar Como decís tú En dos festas Recuperaría a Maximiliano Falcón Entonces Innecesario traer A otro futbolista Sigamos leyendo De la gente Que está participando Y mira Y te están dando Harto la razón Toda la razón Piratini Ese Orión Tenía fama De rompecamarín En Boca Lo defendían Los de la 12 Siempre le encontré Algo mafioso Dice Luis Cletero Alex Molina Pero parece Cuando salió hablando En la TV Sobre el tema De los sueldos dirigentes Creo que en vez De aclarar las cosas Fue peor Conozco a Efraín Que es mejor o no Guaja Me dice Mi gato Efraín Por acá Eduardo Tatamachín Cuánta razón Piratini Orión nunca Debió llegar A Colo-Colo Insaurralde Tampoco me gustaba Pero lo peor Que le pasó A Colo-Colo Fue Orión Sobre todo Porque sacaron A Justo Villar Para su llegada Dice Eduardo Tatamachín Mira acá Nos dicen Pancho Grandán Usted sabe Por qué Johnny Herrera Ocupaba las 25 Nos pregunta Pancho Grandán En su minuto Johnny Herrera Quería ocupar Un número De jugador de campo Pero por la Por la normativa En el PP Los arqueros No pueden ocupar La numeración Que no sea El 1 El 12 O el 25 O un número Superior A los que están inscritos Ahí el número 25 Entiendo yo Johnny Herrera No sé si Carlos Tú tenías otra Entiendo que es porque Johnny Herrera Debuta con esa bolera Cuando era el tercer Arquero Creo que es eso Creo que es eso No estoy seguro Mira por acá Nos dicen Peluca junto a Barrosa Era la dupla fija Y haber tenido juveniles Como cambio Era una buena idea La dupla titular Ya la tenían En el plantel Nos dicen Por Colo-Colo también Así que mucha gente Participando acá Con el hashtag PrensaFútbol Oye bueno Y se acerca El tema también De la venta De las acciones De Colo-Colo Se empiezan a desinflar Un poquito los compradores Y el club social Empezó a pedir precisión A quien quiera comprar Las acciones de Mosa Que especifique Para qué las quiere Me parece que El llamado Del club social Deportivo de Colo-Colo Es un saludo A la bandera Porque aquí puede llegar Cualquiera El que tenga las lucas Va a llegar Y las va a comprar Pero no sé Si Pero no sé Si hay tanto interesado No sé si hay tanto interesado A lo mejor No se da la salida ahora Sino que en un par de semanas más Incluso bajando un poquito El precio de las acciones O sea Las acciones Acordi que el martes Decían Oye Pero Juan quiere vender A 600 pesos Están a 168 Y subieron 40% Y ahora llegaron A estar a 250 Las acciones O sea El tipo que tenía El minoritario Que tenía acciones De Colo-Colo Vaya y véndala Véndala Si usted tenía Un millón de pesos Va a tener Ahora tiene Un millón 4 Por eso le digo Entonces véndala Y véndase la famosa Para que tenga más cosas No mentira Es valioso Bueno Cuando se trata De negocio Si le tenís Mucho amor A la A la empresa Porque esto es una empresa Al fin de cuentas No se lo vaya a vender A cualquier Y vaya a tratar De que alguien Te venda un proyecto Y vaya a amarrar La venta Con algunas cláusulas Que vaya a brindar algo Pero si realmente Te quiere ir Bueno El que tenga Las lucas El que te ponga El cheque Sobre la mesa Se las va a terminar vendiendo Si totalmente Espero que llegue Alguien que quiera Hacer crecer A Colo-Colo Que crean un proyecto Que no venga Por poder Por figuración pública Por un lavado de imagen Como ha sido En el último tiempo En Colo-Colo Que han pasado Dirigentes con prontuarios Siguen habiendo Dirigentes con prontuarios Entonces me parece Que ojalá Llegue alguien Que realmente quiera Hacer crecer A Colo-Colo Que crean un proyecto Deportivo Y que no llegue aquí Por ocuparlo Como una vitrina pública O trampolín Político Ni nada por el estilo Como ha sido En el último tiempo Usado por Colo-Colo Como ha sido usado Blanco y negro Y que lamentablemente Eso se termina reflejando En lo que pasa en cancha Lo que pasa a nivel institucional Pasa con que Tenemos un ídolo Como Esteban Paredes Que se termina yendo Por la puerta de atrás Pasa en azul-azul Que se termina yendo Un ídolo como Johnny Herrera Que se da por la puerta de atrás Esperemos que eso No siga pasando Y la gente que empieza A llegar al fútbol Sea gente que realmente Quiera apostar Por un proyecto deportivo Y no venir aquí A figurar Ganar lucas rápido O simplemente Hacer un lavado de imagen Como está pasando mucho En nuestro fútbol, Carlos No, absolutamente Pero es difícil Porque hay empresarios Y más cuando O sea, es difícil Que haya un empresario Bien altruista Que sea hincha de Colo-Colo Y que le quiera hacer bien A la institución Porque sí Muchos Muchos han llegado Por el lavado de imagen Y creen que con dos títulos Lo ganan Es más Dicen que Ponce Le lucre Contra las acciones También en Colo-Colo Porque claro Muchos creen Que la gran Berlusconi Se puede hacer ¿Cachai? Y no están así Sí, pero esos también Son trampolines políticos O sea, lo ocupó El Luzconi en su minuto Lo ocupó Sebastián Piñera Lo ocupó Mauricio Macri En Boca Juniors Son trampolines políticos No están ahí Por el bien Del club tampoco Oye A propósito que mencionaste Berlusconi Saltemos ahí Vámonos a Italia Porque el Inter de Milán Ayer ganó 2-1 al Sassuolo Alexi entró En los últimos 13 minutos Pero más allá De lo destacado del Inter Que sigue sacando ventaja Le saca al Milan También Que precisamente Al Milan de Zlatan Ahí le saca Una ventaja Grande en la Serie A Son 11 puntos de diferencia A nueve fechas del final Me gustaron las palabras Antonio Conte Para Alexis Sánchez Que jugó los últimos 13 Tuvo ahí un gol Un picotón Que se fue por arriba Pero me parece Que es bueno Como Conte destaca a Alexis Porque hicieron los goles Lukaku y Lautaro Todo el mundo estaba con ellos Alabándolo en la prensa Pero viene Antonio Conte Y dice Ojo con Alexis Sánchez Quiero destacarlo Por el compromiso Por la entrega Por lo que nos aporta Y por lo bien que está Me parece que también Esa es una buena noticia Para nosotros Pensando en la selección chilena Pero si es que yo veo Los partidos del Inter Y Lukaku es un fuerte Es un fuerte Es un fuerte Velocinario Pero bueno Van a decir que Ya es mucho más joven Y todo Pero Lautaro Martino Toca Toca 10 pelotas Pierde 7 Da 2 pases buenos Y un gol Claro Te hace un gol Prácticamente por partido Pero el gol Que hizo Es tres cuartas partes Gol de Lukaku Al fin de cuentas Y la salida rápida Del Inter Pero es Mi pregunta es ¿Es Lautaro Martínez Más que Alexis Sánchez? Por lo que te aporta Al juego del equipo No sé si es más Si ya tiene un goleador Como Lukaku No sé si es más O estoy muy con la No sé Pero trato de decir Yo no sé si es más No sé si es más Pero en este presente Lautaro La que toca La manda adentro Y Alexis Esa es la diferencia Que tiene Que no está haciendo Tanto gol La que tuvo ayer Se fue por poco Claro Jugó 13 minutos Vaya a decir Pero Sí Pero no la echó adentro No la echó adentro Y Lautaro Sí echó adentro Y si está funcionando Esa dupla de Lukaku Con Lautaro Y desarmarla Y poner a Alexis Más atrás Tampoco siento Que sea un gran negocio Porque Alexis Para ciertos momentos Puede ir de atrás Pero no es un conductor No es un enlace No maneja los tiempos Entonces me parece Que lo mejor de Alexis Es jugando arriba libre Porque ya tampoco Tiene la explosión Para jugar de puntero O sacar tantas diferencias Como puntero Me parece que lo mejor Es siendo un segunda punta Ahí con Lukaku Pero con el buen rendimiento De Lautaro Martín Hay que acostumbrarse Y me parece que Alexis sí también Coincide con lo que Estábamos diciendo De Rivarola en su momento Está entendiendo Que tiene 15 minutos 20 minutos Para sacarse la cresta Ahí y demostrar Las condiciones que tiene Y lo está haciendo Y me parece que Cuando le llegue La oportunidad también De ser titular No la va a soltar más Pero en 75 minutos El Inter se creó Tres ocasiones de gol Y lo dominaron Le quitaron La punta del partido Entra Alexis Sánchez Y se crean Las mismas tres ocasiones Que no terminaron en gol Una porque Alexis La pica mal Otra porque Jaquini saca el centro Era el centro Un poquito más atrás Y lo sacan más adelante Y llegan a cortársela Y otra que Termina siendo Que termina siendo La upside de Lukács Pero te creaste Las mismas tres ocasiones Que en todo el partido Y por lo menos Tuviste un poco más La pelota Pero en ese momento También le hacen el gol ¿Ah? Pero también le hacen El gol al Inter Sí, le hacen el gol Ahí en el filo Un poco también Pero por lo menos No sé Es gusto de técnico Yo siento que La estructura de Conte Es resultadista Y valga la redundancia Y le resulta Pero depalar Futbolístico Deja mucho que desear El Inter de Milán Mucho que desear Sí, sí No es un equipo Un equipo rústico No es un equipo Que te llene el gusto Que tú decís Me voy a sentar A ver todos los partidos Del Inter de Milán Si uno los ve Porque está Alexis Porque está Vidal Pero si no No es un equipo Que te llene totalmente el gusto Pero está siendo ¿Puedo poner los dos Para ver con él? Perdón, mira Para cerrar Pero está logrando los resultados Que no lo había hecho Hace un buen tiempo Que va a ser campeón O sea, después de 10 años El Inter va a ser campeón Después de haber peleado Cuántas veces Con la Juventus Que ha arrugado En la última fecha Esperemos que ahora No le pase Con 11 puntos de ventaja Pero esta es la oportunidad Del Inter para ser campeón Por más que no juegue bonito Que no juegue lindo Pero está siendo efectivo Y eso es lo que quieren Los chinos Los inversores Quieren que el Inter Logre un título Ahí también En la Serie A En el calcho italiano Mira Mira Guaja A ver ¿Qué es lo que me pasa a mí? Te voy a dar el mayor ejemplo Del fútbol A mí hay dos equipos Que son líderes de tabla Pero Me aburren Uno me hace dormir El Manchester City Sí Me quedo dormido Yendo al Manchester City Pero es puntero Y el Inter Me aburre Porque encuentro Que es demasiado rústico Son punteros Ahora si me decía a mí Veo jugar No me voy a poner a la Católica No me voy a poner a la Católica Porque ellos No, no, no Estamos en Europa Estamos en Europa Veo jugar Al Atalanta Y me gusta Sí, sí Sí Un equipo interesante No es puntero No es puntero Veo jugar Ya Veo jugar Al Barcelona Al Real Madrid Me entretiene Pero Ese fútbol Tan resultadista O tan Tan Dominante Como el del Manchester City Igual que Pueden estar entre Ederson Y los dos centrales Tocándose la pelota 45 minutos En la mitad de la cancha Hasta que se le da un espacio De verdad Es un núfero A mí No es el fútbol Que me gusta ver Y tampoco el fútbol del Inter Es un fútbol que me gusta ver Sí Totalmente Comparto la opinión Contigo, Carlos Comparto la opinión Y por ejemplo Los equipos que da gusto ver En el último tiempo El Bayern Paris Saint Germain Son equipos que Te muestran otra cosa El mismo Real Madrid Que tiene muchas variantes Que a lo mejor Tampoco es un juego Tan bonito Pero sí es mucho más efectivo Me gusta también Verlo a nivel internacional Oye Y cerrando lo que está pasando Con los chilenos en Italia Gary Medell nuevamente Se lesionó Y Juan Tagle Reconoció contacto ya Con Gary Medell Para traerlo de vuelta a Chile ¿Te gustaría que llegue Gary En junio O hacer la pasada Antes por Boca Antes de desembarcar En Católica? Yo Creo Yo creo Que si Católica Pasa la fase De grupos En Copa Libertadores Gary Medell Llega a Santiago Y no a Buenos Aires Y es info Que me han dicho Porque Gary Medell Ya siente Que si no es Que quiere volver A Católica Bien Y un paso De un año O dos años Por Boca Le extiende mucho Y no quiere Y se retiraría En Boca No en Católica Y él quiere Retirarse en Católica Mira Y físicamente Lo de Gary Ya está sufriendo Bastante las lesiones El rigor de Europa También El desgaste tremendo Que ha tenido Una carrera Espectacular de Gary Se empieza a notar En las constantes Últimas lesiones ¿Te gustaría entonces Gary Posavedra A mitad de año? Puede ser Porque pensemos Que Posavedra Puede partir A mitad de año Y pisar una ventana Para que llegue Gary Es que yo creo Que Posavedra No se va Hasta el fin de año A Católica Mira Mira La apuesta De Carlos Carlos Peralini Yo creo Que se vende A mitad de año Pero termina la temporada Jugando en Católica Para unirse En la próxima temporada A algún equipo europeo A no ser Que lo manden A un trampolín intermedio En Argentina O en Brasil Que me gustaría mucho Me gustaría mucho Sí, sería mejor Porque también Llegar a mitad de año Es medio complicado Para los futbolistas Chilenos Le pasó En su minuto A Matías Fernández A Eduardo Vargas También Que se van a mitad de año Llegan a Italia A España En su minuto Llegan a mitad de temporada Y les cuesta un poquito Engancharse En vez de hacer la pretemporada Con sus nuevos compañeros Pero Para que no les cueste Hacer la pretemporada Yo creo que Lo que les faltaba Les faltaban Los mejores alimentos Y las mejores recetas Que tiene Carlos Peralini Porque hasta ahora Nos dice PF Receta del abuelo Lo mejor Para preparar el almuerzo Y para estar 10 puntos Para la pretemporada No, pero es que es exquisito Y día a comer O sea Por ejemplo El día que está despejado Llegar y ponerse Una tablita de queso Frutilla Con salame Chorizo Jamoncito serrano De receta del abuelo De PF alimento Va encima a pedir Los partidos de fútbol Y la calera Tiene su PF Guachibato Ocho equipo que me da sueño También tiene su polera PF Ver los monos PF En las canchas Porque PF A auspiciador Del fútbol nacional Es el verdadero A auspiciador Del fútbol nacional No creo que haya Una marca que tenga Más publicidad Que PF En el fútbol chilenos Y tanto de la A Como de la B En todas las canchas Y el señor PF También aparece En todas las canchas También así que PF y receta del abuelo Aquí acompañándonos En prensa de fútbol Y qué mejor Con PF y receta del abuelo Cerveza austral Y yo me voy a apostar A experto Y pongo 500 pesos Porque este sábado Hay un partidazo Que va a poner Todos los ojos del mundo En España El Real Madrid Sin identidad Recibe al Barcelona De Ronald Koeman Por eso Poya Experto Lo trae como partido único El Real Madrid Paga 2.60 El empate 3.40 Y un triunfo El Barcelona 2.10 Voy a dejar para el final A nuestro sabio A nuestro sultana De prensa de fútbol Rodrigo Moya Primero parto Con Carlos Piratini ¿A quién le va? ¿Real Madrid Barcelona O el empate Para este clásico español? Está rudo Porque yo creo Que si hay un ganador En ese partido Es campeón de España El que gana Porque yo creo Que al Athletic Se le acabó Se le acabó La benzina Hace un ratito Se lesionó Suárez Y el empate Y el empate Lo hipoteca a los dos Pero sigue dejando Ahí Hay todo Yo me la voy a jugar 4-0 Real Madrid 4-0 Real Madrid Se la juega Ponle 10 lucas Al triunfo Real Madrid Y voy a ganar 26.000 pesos Ojo que los factores Cambian Pueden aumentar A medida que avanza El partido Yo me la voy a jugar 10 lucas al empate Si puedo ganar 34.000 pesos Creo que va a ser un empate Van a quedar todos Medios tristones Zidane Cuban Van a quedar todos tristes Y vamos a ver ahí Un empate En la cancha Del Real Madrid En la cancha De entrenamiento Ahí Alfredo y Estefano Pero ahora Rodrigo Moya Está frotando su bola Ahí desde su casa Y vamos a ver ¿Qué dice? Real Madrid Empate o Barcelona Para jugar experto Yo creo Que va a ganar El Real Viene con el Enmión anímico De haber ganado Recién en la Champions Así que yo creo Que va a ganar Están con el corazón Con el pechito Más inflado Mira Coinciden aquí Los dos expertos De prensa fútbol Así que Toda la gente Vaya experto.cl Desde 500 pesos Y juegue al Real Madrid En este partido único Que se roba la cartelera El fin de semana Pero igual puede apostar Al fútbol nacional Y todas las ligas Porque ahí está la cartelera En experto.cl Desde 500 pesos Y otro partido Que va a estar interesante Para el fin de semana Carlos Para este sábado Ha pasado volando el tiempo Se nos pasó rapidito El programa de hoy Va a ser El de la selección Chilena femenina Que juega con Camerún Arranca el repechaje olímpico Este sábado 10 de abril A las 11 horas Chile contra Camerún En Turquía ¿Cómo veis las opciones De Chile, Carlos? Es que es como Una doble rancha Chile jugó Tu cachas que Chile si le hacía Ese penal en el mundial Clasificaba Y el que quedaba eliminado Era Camerún De los octavos De final de ese torneo Lo que vi de Camerún Fue bastante rústico Creo que La selección chilena Ha tenido un progreso En el último tiempo Y Me encantaría verla Jugando unos Juegos Olímpicos Yo creo que Christian Endler Merece Juegos Olímpicos Creo que Karen Araya Merece Juegos Olímpicos Sí Sí Se lo merecen Totalmente Y la tía Endler Que tú dices Es la referente De esta selección chilena Ayer dio una conferencia De prensa En Turquía Analizando lo que va a ser Este juego Con Camerún Pero también Sabéis lo que destacó Y que es súper importante Que Si Chile logra La clasificación Va a tener una Delegación En los Juegos Olímpicos Mayormente femenina Por eso Esta generación De la selección chilena También quiere lograr Este paso A los Juegos Olímpicos Porque se acostumbró A hacer historia Segunda En la Copa América La primera generación Que jugó En la Copa del Mundo Que fue en el Mundial De Francia 2019 La misma Tiana Endler Viene de jugar acá El Mundial Juvenil Acá en Chile Entonces hay una generación Súper importante Que yo creo que se merece El logro De llegar a los Juegos Olímpicos Y ojalá lo logre El martes Vamos a estar ahí Al mediodía Porque juega también El martes La revancha Con Camerún Vamos a estar en simultáneo Prensa Fútbol En Radio Z Y el partido de revancha Entre Chile y Camerún Pero vamos Escuchemos a Tiana Endler Y seguimos comentando Lo que es el partido O la llave de Chile Con Camerún Para el revancha Geolímpico A Tokio Sí, estamos conscientes Del hecho Que puede ocurrir Podemos ser La primera Selección femenina También De deporte colectivo Que clasifica A los Juegos Olímpicos Y también Si clasificamos Este año Va a ser la primera vez Que Una delegación Chilena Tenga más Deportistas femeninas Que masculinas Entonces sabemos Todo lo que Lo que conlleva Esta clasificación Que no es solo Por nosotras Que es por Es un hecho histórico Para el país Y para el deporte Femenino En general Entonces Tomamos con mucha Responsabilidad Lo que vamos a vivir Esta semana Con muchas ganas Con Con mucha Ímpetu De cambiar La historia Y de Y de que El deporte femenino Siga creciendo Nuestro país Somos unas Abanderadas Y esperamos Poder estar En ese En esa instancia Tan importante Olímpica Ahí estaba Cristian Endler Desde Turquía Hablando ahí En Prensa Fútbol En Radio Z La escuchamos Carlos Y yo espero Que logre la clasificación Me gusta esta selección También Que ha mantenido Una columna vertebral Súper importante En el último tiempo Tian Endler Que también tiene detrás A Ryan Torrero Que también otra Natalia Campos Que tienen Un nivel súper importante Pero Tian Endler Estar en un peldaño superior Pero está esa columna vertebral Tian Endler Carla Guerrero Francisca Lara Karen Araya Dariela Zamora Que ahora va a jugar En Suecia Entonces tenés Esa columna vertebral Que te hace estar Un poquito tranquilo Y es la base Y es la base Que ha venido trabajando José Letellera En el último tiempo Yo me quiero poner Exitista Yo creo que van a clasificar Y me pongo Y lo quiero poner En el plano difícil Tian Endler Junto con Las hermanas Abraham Del canotaje Y con Joaquín Niemann De ahí tiene que salir El abanderado Para los jugadores Sí, totalmente Me parece que por los tiempos Debería ser una banderada Que marquemos diferencias También Sí, que también Se nota ahí Por los méritos Deportivos La hermana Puede ser Claro Y Joaquín Niemann Va a jugar 25 juegos Como los golfistas Pueden llegar hasta los 60 Ya, va al próximo Pero Tian Endler O una de las hermanas Abraham Deberían ser Las que Las que porten Si es que clasifican Obviamente Las chicas El equipo Pero creo que Tienen altas probabilidades Yo creo que Tienen altas probabilidades Después de Lo que vi con Camerún De lo que vi con Camerún El año pasado De lo que recuerdo Del mundial Creo que tienen Muchas posibilidades Es un equipo Más rústico Por así decirlo Más físico Por ahí pueden pasar Las únicas complicaciones De Chile En el sentido Que al ser un fútbol Más físico Más rápido Más intenso Le puede pasar Un poquito la cuenta Pero Chile Tiene un súper buen pie Las futbolistas principales Están jugando En el extranjero O como Como Francisca Lara Karen Araya Está jugando acá en Chile Pero en general Chile tiene un súper buen pie También futbolístico Lo único que puede extrañar Ahí como alternativa Azuel Engalás Que no está en la selección Por decisión propia Y Coteo Rojas Que no fue nominada Por José Letelier Pero en general Sí, pero la Coteo Rojas Venía un poquito en baja Sí, sí Y no era No era alternativa Constante para Letelier Pero siento que la selección Llega en súper buen pie Y me parece que se merecen Clasificar a los Juegos Olímpicos Más allá de los análisis Futbolísticos Los análisis del rival Se merecen clasificar Porque esta es una Una generación de futbolistas Que se ha entregado Por entero a la selección Que muchas cosas Que han conseguido Ha sido por mérito propio Que no han tenido Tanto apoyo En sus inicios Posteriormente ya todos Se subieron al carro A la victoria Pero merecen Terminar y coronar Esta generación Jugando unos Juegos Olímpicos Y por qué no repetir Lo que hizo en su minuto En Sidney 2000 Chile Que tuvo ahí Medalla de bronce Estar peleando ahí Una medalla olímpica Con esta generación De José Letelier Carlos Absolutamente Sería lindo ver Que la delegación chilena En los Juegos Olímpicos Es mayoritariamente femenina Y ver que las mujeres Están sacando la cara Por el deporte Y sobre todo en el fútbol Y creo que se lo merecen Porque esta es la generación Dorada del fútbol femenino También O sea Han participado Por primera vez Participan en un mundial adulto Por primera vez Se suben al podio En un sudamericano O sea Creo que es Es como Es como el broche de oro Que pueden llegar A los Juegos Olímpicos De todo Oye Si hablamos de generación Dorada femenina Viene punto Z Así que siga conectado A la radio Z Porque está la programación Más buena que nunca Y nosotros volvemos El próximo martes Carlos Para seguir hablando De fútbol Analizar la fecha Y ahí Hacer fuerza En simultáneo Para clasificar con Chile A los Juegos Olímpicos Con la roja femenina Tremendo capítulo Nos vemos la próxima semana Buen fin de Chau 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 Para esos días Donde las reuniones Por Zoom Se toman la agenda Completa de la semana Días Donde el tiempo Se convierte En tu bien Más preciado Días Donde no importa Cuántas reuniones Tenga